Ya está con nosotros Leopoldo Ramos, que trae un pequeño adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Buenas noches, don Leopoldo. Señoras y señores, muy buenas noches. Lucero Álvarez, muy buenas noches. Pues ayer vimos a una diputada morenista, Tania Flores Guerra, pues muy proactiva, con un discurso que llamó mucho la atención desde la tribuna legislativa. No regateó en reconocer el desempeño de Miguel Ángel Riquelme como gobernador de Coahuila. Hablamos de la sesión en la que precisamente Miguel Ángel Riquelme presenta, comparece para presentar su cuarto informe de gobierno. Está la diputada Tania Flores Guerra reconociendo el desempeño en materia de seguridad, en materia de desarrollo económico, de reactivación de la economía y también de la atención a la pandemia por el COVID-19. Y le dice al gobernador, gobernador no está solo, puede contar con nosotros. ¿Por qué llama la atención? Pues porque Tania Flores Guerra a partir del primero de enero se convertirá en alcaldesa de Musquis y llega a este cargo con la bandera de Morena. Así es que este reconocimiento no es asunto menor. La duda ahora es si estas expresiones, estas manifestaciones de apoyo al gobierno del Estado se van a traducir también en su admisión, en su incorporación al sistema policial de mando único porque es una de las alcaldesas electas, de los alcaldes electos que originalmente dijo no le vamos a entrar a mando único, nos vamos a ir por la libre. De ser así, pues ya nada más quedarían dos. Emilio de Hoyos, al parecer ya dio su brazo a torcer, el alcalde electo de Acuña. Veremos qué pasa con Tania Flores Guerra y estarían entonces limitándose a dos alcaldes que hasta el momento se mantienen en la postura de ir por la libre en este sistema policial. ¿Qué son quienes? Mario Dávila de Monclova, alcalde electo de Monclova por El Pan y por Frontera, Roberto Piña, alcalde electo por Morena en Frontera. ¿Algo más? Sí, claro que sí. Que alguien les avise, Sergio, que alguien les avise al dirigente estatal del PAN, Jesús de Leontello y al diputado local Rodolfo Walsaurioles, que es muy, pero muy probable que vaya en su partido, que vaya en esta gran alianza que se está tejiendo, se está formando con miras a 2023 en la que estarían aliándose al PRI, aliándose al PRD y a los partidos que de aquí entonces se acumulen. ¿Por qué? Porque llamó la atención al interior del Partido de Acción Nacional la estridencia con que tanto Jesús de Leontello como el diputado Rodolfo Wals se pronunciaron, se manifestaron ayer con motivo del informe de gobierno. Bueno, les dicen, a ver, pues si vamos a ir en alianza, pues por qué tanta violencia, rudeza innecesaria. Así es que, pues, que alguien les diga que es muy probable que van en alianza y que, pues, como tal, tienen que ir suavizando sus palabras. Muy bien. ¿Algo más? Por lo pronto. Oye, por cierto, antes de irnos, fíjate que Jericó Abramo está anunciando en su Twitter, su cuenta de Twitter, la muerte de Enrique Jackson Ramírez. Ah, ex senador. Ex senador de la República y ex dirigente, ¿no? Ex dirigente nacional del PRI. Nacional del PRI. A los 75 años murió. Pues todavía joven, ¿eh? Sí, claro. Es adulto, mayor, pero joven todavía. Sí, 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 sí. No tenemos más por menores, pero bueno, lamentamos también nosotros la muerte. Así es. Deseándoles que pasen una excelente noche en esta mitad de semana y, bueno, mañana nos sintonizamos a la misma hora. Queda usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de ir a dormir. Por lo que hace nosotros nos despedimos. Deseamos que mañana nuevamente a partir de las nueve de la noche nos sintonice como amablemente lo hace todos los días. Por el día de hoy, descanse, sea feliz. Chau, chau.